A Ezra Pound, aún cantan los gallos al amanecer en Medinaceli. ¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestra travesía por las tierras de Soria visitando Medinaceli, donde ya habéis visto cómo un gallo un tanto travieso acaba de subrayar estas palabras dedicadas al poeta Ezra Pound, que pasó una noche aquí en el año 1906 cuando hacía el camino del Cid, que pasa por aquí. Más tarde, cuando fijó su residencia en Venecia, le llegó a preguntar al periodista Eugenio Montes, que fue allí para entrevistarlo, si aún cantaban los gallos al amanecer en Medinaceli. Y de ahí estas palabras que figuran en este monolito, levantado en honor al poeta americano. Porque es que por aquí, por el valle del Arbujuelo, a los pies de la villa, pasó el Cid, y va camino del destierro. Y su lugarteniente, el fiel Álvar Fáñez Minaya, reconquistaría a Medinaceli para los cristianos. Pero antes que el Cid y sus hombres, estuvieron aquí, lógicamente, otras gentes. Primeramente, se tiene constancia de la existencia de celtíberos en esta zona, en la antigua Oxilis. Más tarde, llegarían los romanos para explotar las minas de sal en el valle. La villa se encuentra en lo alto de un cerro desnudo, en cuya cima se levanta un castillo. Las vistas son inmejorables. Por entre estos alcores, fluye el río Jalón, un río que envía sus aguas a la Hebra. Cosa extraña en una provincia que es toda ella tributaria del río Duero. Tenemos la intención de entrar en este castillo. Pero, la puerta está cerrada. Así que mi querido Héctor, con sus habitualmente poco ortodoxos métodos, todo hay que decirlo, me lleva a una zona donde la escasa altura de un muro nos permite ver el interior. De nuevo, un cementerio en un castillo. Puede que Almanzor sentara precedente. Se cree que vino a morir a esta fortaleza, tras la batalla de Calatañazón. Esa misma, que algunos historiadores tildan de mítica. ¿Ya tienes hambre? ¿Has fabricado hambre bastante para comer ya? ¿Eh? Mucha, sí. Es que, siendo la hora que es, la buena, son las dos, tampoco es que sea tarde. Pero yo sé, tranquilo, que a estas horas, tú te comes un hipopótamo con patatas. ¿No? Sí. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Uy, sí, qué bonito! Y tras disfrutar callejeando un tanto por estos rincones de Medina Finlay, llegamos por fin a la Plaza Mayor de la Villa. Pues esta es la Plaza Mayor, Héctor. Aquí hacen toros. Pues sí, en el mes de noviembre se celebra aquí el llamado toro jubilo, término que proviene de jubileo o indulgencia, no de jubilo o alegría. Este animal es atado a un madero y recubierto de barro para que no se queme, ya que es un toro al que se le coloca un asta metálica provista de dos bolas, que arden durante unos minutos mientras los mozos citan al animal. Por cierto, el toro parece no sufrir daños, y tampoco se le sacrifica posteriormente. El condado de Medinaceli fue elevado a ducado por los reyes católicos. Tan importante fue históricamente el peso de esta casa de los duques de Medinaceli, que hasta mediados del XIX, los duques serían enterrados aún en la colegiata. Francisco Grande Cobián tuvo casa aquí, en la plaza de Medinaceli. Una cuarta antigua, muy señorial. La voracidad de este chaval no es cosa menor, creedme. Eso, si todo lo que has comido no te lo impide. Pues bien, este famoso arco romano de Medinaceli es el único de tres arquerías que existe en España. Es del siglo I d.C. Y ya nos toca decirle adiós a Medinaceli y su arco romano. Vamos camino a Solía. El duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Mira, mira, que caída de agua. Mira que paseo tan bonito. A orillas del duero, ¿eh? Nosotros no hemos podido ver San Juan de Duero, pero si venís a Solía, no dejéis de visitarlo. Yo lo hice en una ocasión anterior y os aseguro que merece la pena. Nuestra próxima parada tiene carácter literario. Y es que aquí está el viejo Olmo, al que Antonio Machado dedicó uno de sus más bellos poemas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Sin embargo, ni siquiera la primavera goza de tales poderes. En este cementerio yace la que fuera esposa de Antonio Machado, Leonor Izquierdo. Falleció muy joven, a los 18 años, víctima de la tuberculosis. Y solo llevaban tres años casados. A su muerte, Antonio Machado abandonaría definitivamente estas tierras de Soria. Adiós, campos de Soria. Adiós, ya con vosotros quedó la flor más dulce de la tierra. Ya no puedo contaros. No os canta ya mi corazón. Os rezo. Y cambiamos de escenario para visitar ahora el instituto donde Antonio Machado daba clases de francés. Y entramos en su aula. Está tal cual la dejó cuando tuvo que partir de Soria. Los pupitres. La mesa del maestro. Incluso hay calificaciones de la época, de su puño y letra. Pero volvemos a la luz. Salimos para recorrer las calles de Soria. Desde la calle del Collado, centro de la vida social de Soria, llegamos a la... Eso es. Vais aprendiendo. A la Plaza Mayor. También en esta plaza hubo toros en su momento. Pero eso se abandonó a mediados del siglo XX. En la Plaza se encuentran la Iglesia de Santa María la Mayor, que fue donde se casaron Antonio Machado y Leonor, el Ayuntamiento, y la Fuente de los Leones. Y aquí tenéis a Leonor, esperando eternamente, o eso parece, el regreso de Antonio Machado. La Iglesia donde se casaron Leonor Izquierdo y Antonio Machado. Pero, ¿qué haces tú ahí, pájaro? Bueno, como no he venido todavía, ni se le espera al pobre. Vamos a entrar. Aquí está refugio a todo el mundo del calor, porque hoy la verdad es que aquí en Soria aprieta. Y finalmente recalamos en la Alameda de Cervantes, más conocida como La Dehesa, el jardín por excelencia de esta ciudad de Soria. Está en pleno centro de la ciudad y tiene fama de ser uno de los jardines públicos más antiguos de toda España. Nos llama la atención el juego que practican estos hombres en la Alameda. Sí, pero no sé si consiste en darle a ese saliente que hay ahí de hierro. Y dejamos esta dehesa Soriana, que ofrece el mismo juego de imágenes múltiples y variadas que un caleidoscopio, para enfrentar nuestra última etapa del viaje. Ya casi nos sorprende la noche cuando llegamos al Burgo de Osma, pero aún queda luz suficiente para ver algo de sus calles. Esta población surge en realidad de la unión de dos núcleos, Osma y el Burgo. Osma, fundada junto al castillo, en lo alto del cerro, desde donde se domina el río Bucero. Y que no será definitivamente cristiana hasta que muere Almanzor, aquel que vimos que fue a dar sus últimos coletazos a Medinaceli. Y el Burgo, creado alrededor del templo catedralicio, fundado por el cluniafense obispo de Osma, Pedro de Burches, hoy San Pedro de Osma. La catedral es de estilo gótico. La portada del siglo XIII y la torre del XVIII. Hubo que derribar la anterior catedral románica, la cual había sido fundada por Pedro de Burches, para crear esta. Fin del viaje. Han sido unos días muy intensos. Pero si tengo que escoger alguna imagen, creo que me quedo con esta. Hasta la vista amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!